Recorremos el Huaytapayana, muy poco visto de esta manera. Es una montaña del Perú, que pertenece a la cordillera central, ramal de los Andes. Pese a su desglaciación, aún conserva su belleza y encanto con sus lagunas. Es momento de comprender cómo está cambiando este mundo y qué implica esto para el Valle del Mantaro y la región Junín. Son las 8 de la mañana y llegamos al pie de la Puaytapayana. Todos los visitantes solo pueden llegar hasta este punto, con su movilidad. Desde aquí se tiene que caminar hasta los pies del Nevado. A esta hora de la mañana, esta zona está cubierta de un manto blanco. La niebla aparece inesperadamente para posarse sobre los parajes generando un panorama misterioso. Huaytapayana está ubicada a dos horas de la ciudad de Huancayo. En este lugar, podemos divisar un salón grande donde se puede comer, una rústica iglesia y una pequeña caseta donde vive el guardaparque. Antes de ascender a la montaña, tomamos un nutritivo desayuno. Se trata de un delicioso caldo de cordero bien caliente y recién servido de la olla. En este recorrido, nos acompañará nuestro amigo Daniel Mitma y Adrián Zorrilla. Hoy haremos dos visitas, la primera será la Laguna de la Suntay y la segunda la Laguna de Caruacocha. Después del sabroso desayuno, iniciamos nuestro primer recorrido por una trocha carrozable muy accidentada, ya que el camino que tomamos llega hasta la Laguna de la Suntay. Por nuestra atenta mirada, pasa un panorama rodeado de montañas, nubes negras que se levantan a lo lejos y también se ven llamas. Hacemos una pequeña parada para apreciar el milagro de la naturaleza, una amplia quebrada y sobre ella se levanta como arropada el gran nevado de Huaytapalli. Un deleite para la vista. Luego de un viaje de más de una hora, arribamos a la Laguna de la Suntay, una de las lagunas principales que brinda el líquido elemental a la ciudad próspera de Huancayo. Gracias a ella, los miles de pobladores subsisten, pero desconocen en gran medida desde donde procede el agua que consumen. Como evidenciamos, la situación de la laguna es dramática, es notorio el descenso de su caudal. En sus mejores años, el agua rebosaba hasta los perímetros. Es evidente que la causa es el cambio climático, el calentamiento global, la quema indiscriminada y el descuido de visitantes que dejan residuos que degradan el ecosistema. Como siempre, la mano del hombre hace que esta laguna comience a desaparecer. Sobre esta laguna se cuentan numerosas leyendas e historias. Por ejemplo, la de un ciudadano argentino que afirmó que se llevó el susto de su vida tras haber visto una sirena en la fuente lacustre, hasta se difundieron fotografías de dicha criatura. También hay otras antiguas leyendas de gran recordación por los lugareños. Uno de los guardaparques nos afirma que la mayoría de estas historias no es cierta. La de un ciudadano argentino Para mí es una dimensión porque en realidad yo, mira, yo estoy acá a buen tiempo, ya casi nueve años. Entonces acá varias veces ha perdido turismo, turistas. Entonces, ¿cómo se llama? Yo personalmente he salido a buscar esos 10 de la noche, 11 de la noche, solito. Entonces, en la segunda laguna supuestamente han visto. Pero no, es mentira. Yo incluso he visto en el YouTube, ya hay una roca media larga, rectangular. Entonces, pero eso no existe en la segunda laguna. No existe. Eso para mí es fotomontaje porque en realidad, si se abría, es ese, ¿qué te digo? ¿Qué vas a ver con la impresión posiblemente que vas a poder grabar? Entonces, eso es mentira. Es impresionante ver esta laguna con sus aguas de color verde. Es la formación de miles de años y un regalo que nos dio la naturaleza de forma más primigenia. Así mismo, abrazada por la indómita cordillera de los Andes, está el nevado de Huaytapayana. Como una perla blanca que se levanta sobre la Suntay, sus glaciares desempeñan un papel clave en el mantenimiento del equilibrio del clima terrestre. Sin embargo, en estos últimos años, la reducción ha sido muy acelerada, como señala el guardaparque. Bueno, yo estoy ya trabajando en guardaparque y bueno, a veces decepcionado de repente por gente que viene supuestamente por fe, mayormente en mes de julio, vienen totalmente a contaminar. Entonces, esto es, que te digo, ya irreparable. Porque en realidad, pues esto ya no se va a poder recuperar nuestro nevado. Entonces, cada vez más se está deshielando. Está avanzando el deshielo y está cayendo ya de bloques de hielo el deshielo hacia la laguna. Entonces, así está desapareciendo nuestro nevado. Las causas son múltiples y siempre está a la mano del hombre que sigue contaminando, como sostiene el entrevistado. Siempre, acá en la garita de control, nosotros como guardaparque, siempre, siempre, día a día estamos concientizando, pero lamentablemente, pues no se puede, que te digo, controlar esto. Hay gente sí que viene también con mucha responsabilidad y respeto. El que viene mayormente con fe, pues ellos no, no, no dejan su basura, dejan lo más mínimo, se hacen regresar. Pero lo que vienen acá prácticamente, no sé, los curanderos de repente hacer este, ¿cómo se llama?, un trabajo, pero que no, o sea, que te digo, no, no está haciendo acá, este, responsablemente. Entonces, eso es lo que hacen, pues dejan la basura, dejan bastante, este, residuos y todas las cosas. Una de las formas, que han adoptado las autoridades, es que los visitantes, no lleguen hasta sus nevados. Esto de alguna manera va a protegerla. Esta tarea delicada, compete a las autoridades, pero cada uno de nosotros, también podemos hacer la diferencia, y dar nuestro granito de arena, dejando de contaminar nuestro medio ambiente. Según el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Sistemas de Montaña del Perú, se estima que esta importante fuente de agua, podría desaparecer entre 2040 y 2050, es decir, en menos de 20 años, y esto es preocupante para la población huancaina. Huaytapayana, traducido al idioma quechua, significa, lugar donde se recogen las flores. A la fecha es protegido, como área de conservación regional huaytapayana, desde 2011. Se espera que esa labor, se refuerce en los siguientes meses y años. Después de visitar, esta parte del nevado de Huaytapayana, ahora nos dirigimos, a la otra laguna, llamado Carhuacocha. Iniciamos el recorrido, por este camino de herradura, rodeado de la nieblina, que sigue nuestros pasos. A medida que avanzamos, ya podemos divisar a lo lejos esta laguna. En estas cumbres, el clima es extremo, el frío y la lluvia son nuestros acompañantes. En esta parte de la montaña, el tiempo es muy inestable, pues un momento está despejada, pero inesperadamente la lluvia cae y comienza a mojarnos. Amigos, una recomendación para las personas que vienen a visitar a Huaytapayana. Por ejemplo, esta temporada que nosotros estamos en diciembre, ya temporada de lluvia. ¿Qué deben traer, amigo Daniel? Bien, estamos caminando hasta allá. Vamos a llegar a la laguna y lo que debemos olvidar es un poncho. Adrián es el único que ha traído poncho. Tienen que traer un poncho y tienen que traer, si es que pueden, otro pantalón, otra zapatilla, porque la lluvia cae de forma intensa. Y si pueden, bloqueador, porque si no tienen esta mascarita así como la mía de los pablitos, se van a quemar. Luego de una caminata de 45 minutos, llegamos a la laguna de Caruacocha. Esta también es impresionante. Recibe las aguas que se vierten desde los cúmulos de hielo del Huaytapayana. El panorama que se observa es magnífico. Es la creación de la Pachamama en su máxima expresión. Laguna, montaña, nevado y aire puro. Este es un lugar especial donde habitan los antiguos dioses de los huancas, como el Huayallo Caruincho. En cada visita, quedamos sorprendidos por estos mágicos lugares. Nuestro compañero Daniel Mitma, nos detalla que las historias que se cuentan de este lugar, son irreales y sin sustento. La máscara que estoy puesta es la máscara de los pablitos. Los pablitos es una tradición cusqueña, que escalan el nevado del Juliuriti, para agradecer a su apu. Y ahora que hemos venido al Huaytapayana lo he usado, sobre todo para cubrirme del frío, porque es insoportable por momentos. Lo que dice el guardaparques de aquí del Huaytapayana, que es un señor que se encarga de caminar por todos estos lugares, evitando que la gente se acerque al nevado porque está prohibido, no se puede tocar el nevado, es que es una foto trucada, es una foto montada, porque incluso el contexto donde está esa fotografía de la supuesta sirena es falso. No existe el paisaje, las piedras que rodean, no. Y tampoco lo que se mostró por aquí, todo fue trucado, fue un psicosocial. Lo que sí hay aquí en Huaytapayana es abundante, fauna, flora. Y una gran preocupación, porque toda esta agua que ven aquí ustedes, podría desaparecer en 30 años. Nuestro acompañante nos recuerda que el hombre tiene la misión de cuidar esta montaña. Este nevado es fuente de agua que abastece a Huancayo y por efectos del cambio climático se derrite. Por ello, es urgente tomar decisiones y realizar acciones que involucren al gobierno central y a la ciudadanía en pro de la sostenibilidad del Apo Huaytapayana. Así terminamos con este reportaje impresionante en las altas cumbres del Apo Tutelar de los Huancas. Si has llegado hasta esta parte del video, te invito a suscribirte y dejarnos tu comentario de cómo podemos proteger esta maravilla de la naturaleza que se resiste a fenecer. Tinkunanchikama waujikuna. Tinkunico moe haldesa de la sangre.